A ver lo que hago, aunque vean estas luces, no estoy ni cultivando droga ni otra cosa parecida. Estoy sencillamente fabricando comida para el año que viene para las mariposas. Y el año que viene voy a criar muchas mariposas y necesito mucho alimento. He empezado con tiempo. Estos son pentarlancelata, una planta que da flor durante todo el invierno, que a la roja les gusta mucho, la tengo de varios colores, y entonces corto trocitos, los meto aquí, les pongo la luz intensa, los riego mucho y he visto que funcionan bastante bien y fabrico pentarlancelata. Como no tengo prisa, que son para el año que viene y tengo muchas pentarlancelata, pues nada, les voy pincheando aquí. Esto que he fabricado son naranjos mexicanos. Lo comen muy bien las orugas de papilio y se fabrican muy bien. He preparado todo esto. Aquí tengo una planta que he descubierto con estas, que con un trocito sin más, salen y crecen. Esta planta es muy interesante. Es la pasiflora cornuta, donde crió una mariposa que me gusta muchísimo, la Adriadula paetusa, y que el año pasado, hace dos años, me quedé casi sin planta, encontré ahí unas pocas chiquitinas, y este año he conseguido criar bastante. Pero para el año que viene me he jurado a mí mismo que voy a tener 120 plantas, no 8 como este año. Entonces, hoy he preparado todo esto, porque estoy criando orugas, y cuando se comen las hojas, pues voy recortando ramas y poniéndolas aquí. Vengo todos los días, las echo de comer, las pongo en la lucintesa, las echo abono, las riego. Bueno, una cosa muy relajante esto de la jardinería, divertida. Y ver crecer algo es lo más bonito que es, aunque sean plantas. No digo nada si son animales, o son chimpancés, o son orangutanes. Ver crecer algo es muy bonito. A mí me encanta. Es el vicio que tengo. Adiós. Adiós.